Buenas tardes, chicas. ¿Usted da nada, mamá? ¡Va, papá! ¡Va, a ver! ¡Va, a ver! ¡Va, a ver! ¡Va, papá! ¡Va, papá! ¡Es que salta un montón de dinero! ¡Va, papá! ¿Va, mamá? ¡Va, papá! ¿Va o puré, facé? ¡L representante mortales! Falcon 6,4 de ellos... ний móvil上 aborde con la vida vosotros. ¡Chicas por siempre! ¿No a tener Nativeка? ¡Há tener aquí tu corazón. ¿Mi No, no, no. No, no, no.